Con gran entusiasmo fue recibido en San Pedro de Macorís la atleta olímpica Chris Mary Santana quien obtuvo medalla de bronce en los 87 kilogramos de halterofilia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Giovanni Javier estuvo por allá. Con una gran caravana fue recibida la ganadora de la presea de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Chris Mary Santana, quien expresó su gratitud con el Padre Celestial, sus entrenadores, familiares y el pueblo dominicano. Me siento feliz, agradecida con Dios y nada, me siento contenta de este recibimiento, de verdad que me hace sentirme querida, amada por mi pueblo, de verdad que se lo agradezco y nada, me siento feliz. Tras recorrer varios kilómetros acompañada de cientos de personas y recibir el calor y las felicitaciones de la gente desde sus hogares, Chris Mary Santana fue reconocida por la gobernación provincial y declarada hija adoptiva por el Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís. Santana, quien es oriunda del Coco en Atomayor de Rey, también agradeció el apoyo de sus compueblanos al tiempo que solicitó la solución de algunas problemáticas de su comunidad. A mi gente de Atomayor, que gracias por el apoyo y a mi gente del Coco, que espero que las autoridades ayuden un poco con el puente que hace falta y nada, me siento súper agradecida con Dios de haber salido de ahí y nada, feliz. Además del bronce obtenido en Tokio 2020, Chris Mary Santana le dio al país otra medalla de bronce en el Mundial del 2018 y plata en los Juegos Panamericanos de Lima-Perú 2019. En San Pedro de Macorís para Telenoticias, Giovanni Javier.